Se detecta que desde 2014 los niveles de hambre, la cantidad de gente que sufre de hambre crónica en el mundo, van en aumento. Y esto es un indicativo de que estamos haciendo las cosas muy mal en cuanto a cómo estamos tratando los alimentos. No solo del desecho en sí, sino en toda la cadena productiva y en toda la cadena de consumo. Dependerá lógicamente si uno produce alimentos o si simplemente los consume. En líneas generales la gente solo los compra y los consume. Y en todo el proceso podemos cortar desperdicios. Para ponerlo en números, para que tengamos una referencia, solo en lo que es el proceso de fecha y la venta se pierde aproximadamente el 13% de los alimentos. Y nosotros en nuestro hogar malgastamos el 19% de los alimentos. Entonces somos un gran foco de desperdicio todos como consumidores. Y tenemos que empezar a cambiar ciertas cuestiones de cómo compramos, cómo consumimos, cómo reutilizamos o qué vamos a hacer con esos alimentos en sí. Si uno analiza la cadena completa lo primero que hacemos es ir al mercado y comprar la comida. Lo primero que se recomienda es tratar de tener una dieta o un menú semanal armado para que cuando vayamos a comprar los alimentos compremos lo que necesitamos. No falta comida sino que está mal administrada. Cuando presentaban la nota ustedes comentaban correctamente que hay 735 millones de personas en el mundo que sufren hambre crónica. Y para ponerlo en números más duros incluso, por día se desperdician mil millones de comidas. Eso significa que se está desperdiciando más de una comida por persona que sufre hambre en el mundo. Sacando esa comida que nos sobra, buscando a alguien que lo necesite o si no encuentran a nadie, que tampoco es demasiado complicado. Nosotros lo que hacemos en el tacho de basura afuera dejamos la comida colgada en costado, pasan 10 minutos y la comida no está más.